Bueno, gentiles amigos, esta huaracha lleva por título, qué lío compaña Andrés, la entrené en la bodeguita hace como siete meses, a todas las delegaciones que llegan allí les gusta, así que yo creo que a ustedes les gustará también, oiganla. Maldita sea la perra, la perra del compaiparra, que por mandarlo a la porra, ayer me moldeó su perra, y por molderme su perra, a la corte lo llevé, y qué lío con la perra, compa Raya el señor juez. Pero qué lío, pero qué lío, que lío compaña Andrés, pero qué lío, pero qué lío, con la perra del compaiparra, que por mandarlo a la porra. Con la perra del compaiparra, que por mandarlo a la porra, que por mandarlo a la porra, y la porra del compaiparra. Cámenla. Y al juez no le contestaba Y como no contestaba A la porra lo mandó Y para soltó la perra Y al señor juez lo moldeó Pero qué lío, pero qué lío Qué lío, qué lío, compaña Pero qué lío, pero qué lío Con la perra de parra ya no es Ay, compa, y que ye le ye Porque la gente reía En eso se para el juez Y oigan bien lo que decía Treinta días pa' la perra Y a parra lecho cien días Y a todo el que allí reía Seis meses hay para la porra Pero qué lío, pero qué lío Qué lío, compa, y andré Pero qué lío, pero qué lío Andá Con la perra de parra ya no es Y yo que no tengo perra Porque fui el acusador Me grita, oiga, señor Si vuelve aquí con la perra Con esa perra de parra Lo mandaré a fusilar Aunque a la perra y a parra Allá por un platanal Pero qué lío, pero qué lío Qué lío, compa, y andré Pero qué lío, pero qué lío Con la perra de parra y el juez Con la perra de parra y el juez Cantar este clavalengua Si se le enreda la lengua Nunca lo podrá cantar Oiga mí, ¿cómo no?